Rubén Morelos, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Guanajuato Capital, expresó que como sector se encuentran emocionados de poder colaborar con la próxima titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora. La verdad es que pensamos que es una secretaria que tiene muchas tablas. Ella fue la ideante de la campaña Tlaxcala Si Existe, que me parece que es una campaña novedosa. Entonces, estamos muy emocionados y gustosos, siempre de trabajar con todos los órdenes de gobierno. Nosotros aquí en Guanajuato estamos siempre para sumarnos y para buscar qué podemos hacer, expresó en declaraciones para Zona Franca. Morelos negó que durante la próxima administración Rodríguez Zamora pudiera modificar los hermanamientos establecidos con la asociación, y es que se trata de la iniciativa privada. Dentro de los pendientes que desde su punto de vista se tendrán que abordar es el cobro de impuestos de las plataformas de hospedaje, como por ejemplo Airbnb, informó para Canal 13 Camila Islas.